En esta lección vamos a explicar cómo se heredan algunos caracteres que están ligados al sexo. Antes de ello vamos a recordar un par de conceptos importantes, que es qué era un cromosoma, qué eran los cromosomos homólogos y qué tipos de cromosomas puede presentar una célula. Recordemos que normalmente cuando observamos los cromosomas de una célula siempre aparecen en parejas. Las parejas se reciben el nombre de homólogos. Y el número de cromosomas homólogos que tiene una célula siempre es igual en todas las especies. Eso quiere decir que, por ejemplo, en la especie humana nosotros tenemos un total de 46 cromosomas, que están repartidos en 23 pares de homólogos. En el caso de la mosca, como menciono aquí, la mosca del vinagre, pues solo tiene 8 cromosomas en total divididos en 4 pares. Los homólogos proceden cada uno de un progenitor. Es decir, si este es el par número 1 y este es el par número 2, uno de cada uno de cada par procede uno del padre y otro de la madre. Este sería, por ejemplo, el 1 de origen paterno y este el 1 de origen materno. Y esto, pues lo mismo, el 1 de origen paterno y el 1 de origen materno. O viceversa, eso no importa. Recordemos también que el hecho de que los veamos aquí formados por dos piezas quiere decir que la célula que presenta los cromosomas así está a punto de dividirse. Es el aspecto que tienen los cromosomas cuando la célula va a dividirse mediante la mitosis, perdón, o la meiosis de Gol. Y la fase en la cual se encuentra la célula cuando el cromosoma tiene este aspecto es la que se domina en metafase. Recordemos también que en este caso tenemos dos copias de la misma molécula de ADN que forman este cromosoma y dos copias de la misma molécula de ADN que forman este cromosoma. A cada una de las dos piezas idénticas que están unidas entre sí por esta zona central se le domina cromátida hermana. Y los cromosomas se diferencian entre sí no sólo por la información genética que contienen porque cada cromosoma tiene unos genes determinados sino también por el aspecto que tiene el cromosoma en cuanto a su tamaño y en cuanto a dónde está esa zona central estrechada que se llama centrómero. De manera que básicamente hay tres grandes grupos de cromosomas en función de su tamaño y de cómo sean las mitades o de dónde está colocado el centrómero que es lo mismo de forma que distinguimos cromosomas que se llaman metacéntricos en los cuales el centrómero está en la mitad del cromosoma y los dos brazos son del mismo tamaño. Submetacéntricos si está un poco desplazado y hay diferencia de tamaño entre un brazo y otro. Acrocéntricos si está prácticamente en el extremo y hay un brazo muy corto y otros mucho más largos. Entonces, cuando hacemos un análisis de los cromosomas de una célula y los extraemos y los colocamos emparejados según cuáles sean iguales es decir, los cromosomas 1, los 2, los 3 juntos tenemos lo que se llama un cariotipo y la ordenación de esos cromosomas es un cariograma que es lo que estamos viendo aquí. Esto corresponde al cariotipo o al cariograma de una célula humana en la cual encontramos 46 cromosomas emparejados de 2 en 2 y vemos que no son todos iguales por ejemplo, el número 1 es un cromosoma de tipo metacéntrico y el número 3 también, pero es más corto, es un poco más pequeño y así vemos que cada pareja se diferencia por el tamaño que tiene y eso evidentemente tiene relación también con la cantidad de genes que transporta y por donde esté colocado la zona central y por lo tanto la forma que tiene el cromosoma. Y vamos a fijarnos ahora en lo que nos importa para la resolución de los dos problemas de genes ligados al sexo, que es qué tipos de cromosomas puede presentar la célula. Diferenciamos dos. Aparte del tamaño, hay 22 pares que se llaman autosomas y hay un par que se llama cromosomas sexuales, que son el cromosoma X y el Y. En nuestra especie y en todos los mamíferos, la determinación cromosómica del sexo depende de cuál sea la dotación de cromosomas sexuales que lleve el organismo. De manera que, para que una persona tenga sexo femenino, tiene que tener dos cromosomas X, que es lo que ocurre aquí. Y para que tenga sexo masculino, tiene que tener un cromosoma X y uno Y. El Y y el X no son iguales en tamaño. El Y es mucho más pequeño, se parece más a uno de estos de aquí. Y el X es mucho mayor. Entonces, no son idénticos en tamaño ni tampoco en los genes que transportan. El resto de cromosomas, ya decimos que se llaman homólogos. Y entre ellos se produce una cosa que se llama apareamiento. Y son capaces de intercambiar fragmentos durante la meiosis. Y eso sirve para aumentar lo que se llama la variabilidad genética. En el caso de los cromosomas X y Y, no aparean del todo, porque no son iguales en tamaño. Entonces, se distinguen en ellos dos zonas. Una que se llama el fragmento homólogo, y otra que se llama el fragmento no homólogo. Y eso significa que el fragmento homólogo es capaz de aparear. Es decir, a través de él, el X y el Y pueden intercambiar fragmentos. Y el no homólogo no. El no homólogo significa que es una zona que está generalmente solo en el X. ¿Qué trascendencia tiene esto? Cuando resolvamos formas de genética, nos dirán que tal gen se encuentra en el segmento homólogo del cromosoma X, que también se puede llamar apareante, o en el segmento no homólogo del cromosoma X, que también se puede llamar no apareante. ¿Qué quiere decir esto? Si está en el segmento no homólogo, significa que solo está en el cromosoma X. Y el Y no lo tiene. Que eso es lo que pasa con muchos de los genes que están ligados al sexo. Y los ejemplos que vamos a ver nosotros, pues casi todos van a estar así. Van a ser genes que están solo en el cromosoma X y el Y no los presenta. De manera que, cuando resolvemos problemas de herencia ligada al sexo, hay que tener en cuenta una serie de características que los hacen distintos al resto de problemas de genética que aprendimos a resolver hasta ahora. En primer lugar, herencia ligada al sexo significa que estamos hablando de genes que están en los cromosomas sexuales. Normalmente, o al menos los que vamos a resolver nosotros, eso quiere decir que están en el segmento no homólogo, no apareante. Es decir, que son características que aparecen solo en el cromosoma X. También los hay en el cromosoma Y. Pero nosotros vamos a ceñirnos sobre todo a características que aparecen solo en el cromosoma X. Si en un problema, en el enunciado de un ejercicio, nos dijera que la característica que estamos analizando está en el segmento homólogo, o bien en el apareante, que son los mismos sinónimos, nos estarían diciendo con ello que aparecen los dos cromosomas sexuales, en el X y en el Y también. Y ahí habría que tener una pequeña consideración. ¿Qué tipo de características suelen aparecer ligadas al sexo? Nosotros vamos a trabajar solo dos, que son enfermedades. La hemofilia y el daltonismo. La hemofilia es una enfermedad de origen genético que está ligada al cromosoma X y que solo aparece en el cromosoma X, el Y no lo tiene, que consiste en que hay un problema en cuanto a la coagulación de la sangre. La coagulación sanguínea se debe a la presencia en el plasma sanguíneo de una serie de proteínas que se llaman factores de coagulación, que en total son 10. Y cuando tenemos una herida, esas proteínas se van activando en una secuencia que se llama encascada, de manera que se activan unas a otras. Es decir, el factor de coagulación número 1 se activa y activa el 2. El 2 activa el 3, el 3 activa el 4 y hay una secuencia de activación. No solo se van activando unas a otras, sino que se van uniendo. Entonces, cuando se llega al final, a la proteína número 10, pues se forma un aglomerado, un aglutinado que se llama trombo. Y eso sirve para taponar una herida. Los hemofílicos, debido a un trastorno genético, que ya decimos que está en el crón suma X, no fabrican el factor número 8. De manera que esa secuencia de activación empieza en la 1, pero cuando llega a la 8 no la tienen. Y como no se termina de activar todas las proteínas, no coagula la sangre. De manera que un hemofílico corre el peligro de sangrarse si tiene una herida. Hoy en día hay una solución, que es ponerles el factor 8, que es el que les falta, con una transfusión sanglínea, y de esa manera, si tienen una herida, se les salva la vida. Tiene que ser en un rato alrededor de que se produzca la herida. No es que se les ponga el factor 8 y estén protegidos durante el resto de su vida. Cada vez que tengan una herida grave hay que hacer esto. Pero antiguamente los hemofílicos se morían con mucha frecuencia porque no se conocía esta solución y no se hacía, lógicamente. Y el latonismo se conoce como cegra para dos colores. Hay varios tipos de latonismo. El más clásico es la gente que confunde rojos y verdes. Aunque hay varias modalidades distintas, hay gente incluso que no distingue colores y hay muchas características diferentes. Pero se pueden resumir en que este grau para dos colores. Y es también una enfermedad genética ligada con un suma X. Las dos son de tipo recesivo. Eso quiere decir que para ser hemofílico o daltonico hay que tener los cerebros recesivos. Y ahora vamos a ver también cómo se denota esto y a continuación resolveremos un problema de hemofilia y otro de daltonismo. Fijaros que hay una pequeña diferencia en cómo se escribe un problema genético del ligamiento al sexo. Lo primero de todo es que hay que poner los cromosomas, el X y el Y. Si tuviéramos una mujer, tendríamos el cromosoma X. Y si estuviéramos hablando de un hombre, tendríamos el cromosoma X y el Y. Se pone el cromosoma XY con una letra mayúscula y luego se pone un superíndice encima donde escribimos el alelo, ya sea dominante o sea recesivo. O ninguno. Porque si estamos hablando de una característica característica que está solo en el cromosoma X, en el Y no se pone nada. De manera que XH mayúscula significaría que en el cromosoma X lleva el alelo dominante de lo que estemos hablando. XH minúscula significa que lleva el alelo recesivo de esa característica. Y no se pone nada porque no tiene esa característica. En el caso de la hemofilia, que es ligada al cromosoma X y recesiva, lo mejor cuando tengamos un problema relacionado con la hemofilia es escribir todas las combinaciones posibles para mujeres y para hombres. Eso es necesario. Hay que distinguir cómo son los hombres y cómo son las mujeres. Las mujeres pueden presentar tres genotipos y fenotipos distintos. Una mujer que sea XH mayúscula está sana, no padece una enfermedad. Recordad que esto X quiere decir el cromosoma sexual X y esto se refiere al alelo que en este caso es el dominante. Como la enfermedad es recesiva, esta persona no tiene la enfermedad. Una mujer que sea heterocigótica, es decir, que tenga un alelo dominante y un recesivo, no padece la enfermedad, pero se dice que es portadora porque le puede traspasar a su descendencia este alelo recesivo y una mujer portadora tiene hijos varones que son hemofílicos o puede tener hijos varones que sean hemofílicos. Y una mujer que tenga los dos alelos recesivos es hemofílica. Es la única combinación posible que permite que las mujeres sean hemofílicas. Hay menor proporción de mujeres hemofílicas que de hombres, precisamente por el hecho de que tiene que heredar los dos alelos recesivos y eso es más difícil. Y antiguamente era muy común que las mujeres hemofílicas se murieran más jóvenes y muchas, si tenían hijos, se murieran en el parto porque no superaban el borraje que se produjo ante el parto. En el caso de los varones, solo tenemos dos genotipos y dos fenotipos porque los varones solo tenemos un cromosoma X y el otro es el Y. Entonces, las dos posibilidades que hay son tener XH mayúscula Y y esto sería un varón sano porque tiene el alelo dominante o tener el alelo recesivo XH minúscula y el Y que no lleva nada. Y esto sería un hombre hemofílico. Solo hay estas dos. En el caso del daltonismo es muy similar. No está escrito aquí como se escribe, como se denota, pero es muy parecido. Es una enfermedad de tipo recesivo también, ligada al X, y en lugar de utilizar las letras H, se utiliza la letra D del daltonismo y se colocan en el cromosoma X, de mayúscula y de minúscula. Como recesiva, para ser daltónico hay que tener el alelo recesivo, igual que en el caso que acabamos de ver de la hemofílica. Vamos a resolver un problema de genética de ligamiento al sexo. Entonces dice, en la especie humana el hemofíl es debido a un gen recesivo localizado en el ligamiento de un homólogo, el common suma X, cosa que ya sabemos. Solelo dominante no origina la enfermedad. Un hombre normal procrea con una mujer no hemofílica cuyo padre sí lo era. Calcula si es posible que tengan hijos hemofílicos. Como regla general, lo mejor en este caso de problemas es empezar poniendo siempre todas las combinaciones posibles genotípicas y fenotípicas de hombres y mujeres, como explicamos antes. Aquí tenemos todas las posibilidades que hay de mujeres y de hombres. Y luego vamos al problema. Nos dice, que un varón sano tiene hijos con una mujer sana, pero cuyo padre era hemofílico. Si el hombre está sano, quiere decir que es homocigótico, perdón, hemicigótico, pero con el alelo dominante. X, H mayúscula y griega. Si la mujer está sana, pero su padre era hemofílico, quiere decir que ella es portadora. Por lo tanto, tiene un alelo dominante y otro recesivo que heredó de su padre que era hemofílico. Sacamos los gametos. Los gametos hay que poner también el cromosoma que porta cada uno de los gametos. Entonces, el hombre, la mitad de los gametos que llevan, llevan el cromosoma X con el alelo correspondiente y la otra mitad llevan el y. Y la mujer, la mitad de los gametos llevan el cromosoma X con el alelo dominante y la otra mitad, el cromosoma X con el alelo recesivo. Cuando se junten unos gametos con otros, cuando se produzca la fecundación, vamos a distinguir la descendencia femenina de la masculina. En el caso de las hijas que puedan tener, la mitad van a ser sanas y la otra mitad van a ser portadoras porque van a heredar el cromosoma X con el alelo dominante de su padre siempre, que es el que pueden heredar, y de su madre la mitad heredarán el alelo dominante y la otra mitad el recesivo. En el caso de los varones, la mitad van a ser sanos y la otra mitad van a ser hemofílicos. Y en este caso vemos que la hemofilia se hereda por vía materna porque heredan el cromosoma X de la madre, la mitad de ellos el cromosoma X con el alelo dominante y la otra mitad con el recesivo.